Hola mis hermosos y bueno, vean, hoy vengo con unos paquetitos de lo que son Garbage Pail Kids Sticker Cards Estos son algo parecido como, o bueno, como la versión, este, podría decirse mala o rara de los Cabbage Patch Kids Entonces Garbage Patch Kids, que son los repollitos, en los 80 se hicieron la versión de este tipo, que eran así como que, como tipo monstruitos y así Entonces bueno, encontré estos y este, bueno, este fue de la serie 2, pero bueno, los encontré, igual los compré Vienen cuatro stickers, que son este, calcomonías y vamos a estarlos abriendo a ver cuáles nos salen A mí la verdad es que me encantan estas cosas, yo cuando estaba pequeña las coleccionaba, entonces cuando las vi dije yo, oh my god, no lo puedo creer Y pues los compré y a ver cuáles nos salen, así que vamos a ver Y acá atrás trae el checklist de las que pueden salir Este, entonces bueno, vamos a estar viendo Ok, so, el primero que sale es este que dice Monstrous Mark Que viene siendo así, vean, es un Cabbage Patch, viene siendo así como que trae como un pulpo monstruo y trae un, este, un barco Y estas se pueden quitar Como les muestro, creo que se pueden quitar Ah, con la parte de atrás creo que puedes formar un mono Sí, porque estas, este, vean, vean, se quitan de aquí y ya las puedes pegar donde quieras Este, que en este caso, bueno, obviamente no las voy a quitar porque vamos a ver cuáles nos van a salir Pero en la parte de atrás, como pueden ver, este, puedes formar, no me acordaba de eso Porque sí me acuerdo que coleccionabas varias y entonces al final podías formar una Podías formar lo que era un, un, como tipo, ¿cómo se le dice? Rompecabezas Entonces, bueno, vamos a ver El siguiente es este que es el Jumping Jess Vean, es una vaca y está así como que disparada con, está tirando leche y así Y este se llama Jumping Jess Y es así Y el siguiente es este que dice Inflatable Bell No, Inflatable Able Inflatable Elbow Able viene siendo como los monos esos Si recordarán esos que seguro los ponen en las tiendas y entonces se mueven con el aire Bueno, viene siendo este, vean Es como una versión nueva porque de hecho eso no existía antes, entonces, pues sí Ay, disculpen mi uña, lo que pasa es que, este, fue a ponérmela y se me cayó, me lastimó mucho Por eso no me la he ido a poner porque, este, me va a doler demasiado si me la pongo ahorita Entonces, voy a espérame un poquito Así que disculpen eso Este, y bueno, la siguiente es esta y dice Horse Manny Y vean, es un, este, es como un, un caballero ¿Cómo se le dice? Este, no recuerdo el nombre en español Pero el hombre sin cabeza y luego viene, la cabeza se supone que es el Jack O' Lantern Y vean, está padre Y acá atrás, pues vienen así como que, este, este es el checklist de los que te pueden salir Y vamos con el siguiente Voy poniendo así para que vean los que me van saliendo Ok, so, el siguiente Oh no, me salieron los mismos, vean, me salió este otra vez No manches, me salieron igualitos Ese, y luego me salió este de la vaca Este le va a gustar al Junior porque le gustan, es de mucho las vacas Y bueno, este también me salió igual Y bueno, estos ya no se los muestro porque son igualitos Y me salió este que es Wade Braid Y vean, tiene mucho pelo en el pecho Hasta se pone moños y se peina y así Esto está chistoso, se llama Wade Braid Son como tipo la versión grotesca de los Cabbage Patch Kids Para que mejor me entiendan Ok, vamos a abrir el siguiente Vamos a ver cuáles nos salen Ahora Vamos a moverlos un poquito más para arriba Listo Ok, empezó Y seguimos Vean, este es Back Jack Vean, es como una mochila Es una forma de mochila Y luego tienen así los libros y todo Y estaba viendo y todo Está chistoso Este me gustó Está como que muy diferente Ok, y el siguiente es Bubble Bobby Ah, este me gusta Vean ¿Se acuerdan esos que son como Como cuando mandas un paquete Y tienen las Estas Las burbujitas que se pueden Este Los plásticos Es que los puedes reventar Esto es lo que es Y vean, él se está reventando Sus propios Eh Sus propios globitos Ja, ja, ja Qué chistoso Y se llama Bubble Bobby Este me gustó Y vean En la parte de atrás Puedes ir formando Este tu mono Ya no me chequeé estos de acá Vean Y sí Vas formando así Este Ya que juntas los diferentes Pues formas un Ahora Y este dice Harry Herbert Qué asco este Qué asco Se está sacando un pelo De la nariz Con una pinza Y se le saca Y así como que Tipo todo el cerebro Ja, ja, ja Qué asquerosidad Y este es Harry Herbert Guácala Ese está súper asqueroso Ok El siguiente Es este Dice Unfreed Reed Y es este Que está todo enredado Como si fuera una manguera Se llama Unfreed Reed Bueno Esto es muy bien Porque no nos salieron repetidos Y los de arriba sí Y vamos con el último Vamos a ver Cómo nos va con este Qué asco He quitado la cámara Por acá Ok Y seguimos Voy a poner Voy a movernos otra vez Un poquito Disculpen Listo Y así los ponemos Acá Ok Entonces empezamos Y la primera es Connect the dot Esta me gusta Vean Esta Este Bueno los niños Ya muchos de ustedes Están en la escuela Y si recuerdan así Ya ven que los maestros Luego a veces les dan un papel Que dice Uno, dos, tres Y tú tienes que ir formando Este con un lápiz La Este Los números Es lo que es su cara Vean Son puros números Y ella se tiene que formar Su propia cara Ja, ja, ja Y se llama Connect the dot El siguiente es Mustache Ash Ah Él vive en una En un En un bigote Vean Que asco Es como que el señor Tiene el bigote Así súper asqueroso Y él ahí vive Ja, ja, ja Que asco Ok El siguiente es este Rotate Ah Este está chistoso Bueno En inglés Rotate Sería como dar vueltas Pero es como que Tipo doble broma Los que hablan inglés Seguramente me entienden Es un poquito complicado De explicarles Pero eso sería como que Una palabra Pero en realidad Son dos palabras Las separaron Para hacerlo así como que Rotate O sea, dando vueltas Ja, ja, ja This is so funny Y casi parece como un Este, un fidget spinner Vean eso Díganme si les recuerda Un fidget spinner Sería una buena idea Para un fidget spinner, eh Por cierto Y el último es Jerry rigged Y es Vean Como que tiene la cara Como tipo cosida Pero está así como que Toda mal O sea, una oreja acá Una oreja acá La nariz acá La boca arriba Un ojo acá Y el ojo acá O sea, como que está así como que Como que si lo cosieron Pero lo cosieron súper mal Ja, ja So funny Y sí Esos son Vean Esos son todos A ver, vamos a ver Cuál fue mi favorito De todos Mi favorito Ay, yo creo que tendría que ser Este 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 es mi favorito Porque no está tan asqueroso Pero aparte está chistoso Y como yo uso mucho el bubble wrap Ahora cada que vea El bubble wrap Me voy a acordar de esto Ja, ja, ja So sí Este me encantó Y también se me hizo muy padre Esta Este se me hizo muy padre Y la de este Que parece como un fidget spinner Déjenme ustedes saber En los comentarios Cuál fue su favorito Pero, sí Me gustaron mucho Díganme ustedes Si les gustaron Díganme si ya los conocían Este O si no los conocían A lo mejor muchos de ustedes Están familiarizados Con los Cambridge Patch Kids Pero a lo mejor no con esta versión Tan grotesca Es chistosa Vaya Pero, sí Déjenme saber si les gustó este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Déjenme saber si quieren que traiga más videos De esos al canal La verdad es que me Me gustó Se me hicieron chistosos Pero bueno Los quiero mucho Y hasta la próxima Mis hermosos Bye Vean eso Están chistosos Están chistosos Están chistosos Están chistosos Trabajar Están chistosos Exempelos Están chistosos